Para hoy 2 de febrero del 2021, en el mundo se reportan un total de casos confirmados de 103.523.528 casos, de las cuales 2.241.147 es el total de defunciones para un porcentaje de letalidad global de 2.2%. En nuestro país, el total de casos confirmados a la fecha, 322.201 casos y hoy reportamos 1.098 nuevos casos. 5.339 es el total de defunciones en nuestro país y hoy se reportan 36 nuevas defunciones, 7 defunciones que corresponden a fechas anteriores a las últimas 24 horas actualizadas. Para un porcentaje de letalidad de 1.6%. Del total de casos activos en el mundo, podemos señalar que 43.812.876, mientras 57.469.505 son recuperados. En nuestro país, 36.035 casos son casos activos y 280.827 es el total de recuperados. Para hoy reportamos, como nuevos recuperados, 2.385. Importante la relación de recuperados en nuestro país, 87.2% con relación al global, 55.5% y esto es gracias al equipo de salud de nuestro país. Con relación a la cantidad de pruebas que se han realizado durante esta pandemia, 1.694.777 y para hoy reportamos como nuevas pruebas, 9.005 para un porcentaje de positividad de 12.1%. Con relación a la distribución de casos, de los casos activos principalmente que se mantienen en aislamiento domiciliario, 33.612 de las cuales 33.160 se mantienen en sus residencias, 452 en hoteles o albergues. Del total de hospitalizados, 2.423 en salas se mantienen 2.181 y 242 en la unidad de cuidados intensivos. Según el número de casos, por grupo de edad, el que mayor incidencia presenta es el grupo de 20 a 59 años, con la misma tendencia durante esta pandemia y pues los decesos se presentan mayor en el grupo de edad más de 60 años. Para hoy los corregimientos con más casos confirmados, lo encabeza el corregimiento de Cristóbal con 60 casos, Santiago con 36 casos, David 34 casos, Vista Alegre con 30 casos, Chilibre 23, Pedregal en David con 21 casos y Tocumen con 20. Por debajo o menos de 20, Juan de Moste, Nejarosemena, Barrio Colón, Canto del Llano, Arreján, San Francisco de Panamá, David Sur, Pacora, 24 de Diciembre, Juan Díaz de Panamá, Alcalde Díaz, Guadalupe, Penonomé y Puerto Armuelle.